Quiero decir de manera breve que coincido con los argumentos del senador Páez, del senador Snopek, en parte también con los del senador Martínez, me parece que es interesante trabajar sobre la posible modificación de la ley de contrato de trabajo. Pero quiero manifestar que los argumentos de los votos en disidencia, tanto del doctor Maqueda como del doctor Rosati, en la causa Ingeniero Contratechín, son contundentes en cuanto a la viabilidad del resarcimiento económico a las víctimas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad. Y en el voto de la mayoría queda perfectamente claro que ellos atribuyen, digamos, a la negativa a reconocer esta indemnización a la falta de una normativa legal expresa que así lo considere. Expresamente dicen que quede claro que no existe en el derecho argentino norma alguna que resulte de aplicación a los hechos que originaron el reclamo indemnizatorio y que establezcan la presencialidad de las acciones indemnizatorias por daños de delitos de lesa humanidad. Bueno, justamente esa norma que ellos consideraban ausente al dictar esa sentencia es la norma que nosotros hoy tenemos que, en la cual tenemos que discaminar. Que por supuesto adelanto mi voto positivo.